Somos parientes, ¿no? Andrés Hurtado y Viri Hurtado Castro es la médica ocupacional de Suiza Lab. Ya saben de que el centro número uno prestigioso para todas las pruebas que se realizan. Ya sabemos que Suiza Lab, a la que enhorabuena fue la primera... Suiza Lab fue la que tuvo en calidad, como se dice, de primicia mala o buena para yo poder, cuando estuve con el COVID. Y es siempre yo mando a todos a Suiza Lab, porque por la puntualidad de los resultados, de la seriedad de los resultados en Suiza Lab. Así que, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Aquí está. ¿Qué tal? Buenas tardes, hola Andrés. Bien, 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 todo tranquilo. Quieres hablarles de Suiza Lab, se viene la época navideña y muchas personas quieren visitar a sus familiares. Y lo que sabemos es que está prohibido totalmente visitar, si es que no es recomendado. Yo al menos, yo me confío, porque si usted ha pensado realizar una visita, sea responsable de la manera más segura, es mediante prever, ¿no? Y la única forma de prever es la prueba molecular. Así es, Andrés. En estas fechas, no debemos confiarnos para que sigamos juntos. Pueden entrar a Suiza Lab para reservar su cita a la página web www.suizalab.com, elegir la opción Pagos en línea, y allí podrán seleccionar la sede, el día y la hora de su preferencia. Y para visitas a domicilio, solamente nos deben escribir al WhatsApp 960-243-591. Voy a repetir, 960 es 253, ¿no? 243, en realidad. Ah, 243. 960-243-591. 5-9-1. Que aparezca, por favor, en pantalla, si lo puede rectificar el número. Sí. 2-960. 9-60-243-591. Es para sus citas a domicilio. Porque es muy importante decir el teléfono para las citas a domicilio. Muchísima gente se muere de miedo, lógicamente, aunque yo cuando voy a Suiza Lab personalmente, hay una puerta de ingresos para las personas que se van a hacer las pruebas COVID, y hay otra persona que te recibe un protocolo impresionante, por el otro lado, para las que no se van a hacer pruebas COVID. O sea, tiene mucho criterio para la precaución. Entonces, en el 260-243-591, si no decidas ir a Suiza Lab, van a tu casa y te hacen la prueba. La prueba de sangre se llama la serológica. Es la prueba serológica, así es. Serológica. Serológica. Cero. Serológica. Prueba serológica. Es la prueba que a mí me gusta que se hagan esa prueba serológica porque te dice cuántos meses, seis meses atrás te dicen si lo has tenido hace 30 días, 40 días, 60 días. En realidad, la prueba serológica te va a decir los anticuerpos que tienes presentes. Dar un estimado de tiempo, en realidad, no se puede asegurar a ciencia cierta ya que cada organismo de cada persona es totalmente distinto. Pero, digamos, tú lo tuviste hace un mes y tienes los anticuerpos, todavía persisten. Hay dos tipos de anticuerpos, el IgM y IgG. IgM es cuando yo tengo la enfermedad todavía activa. IgG es cuando yo ya tuve la enfermedad pasada y me quedan estos anticuerpos. Claro. Entonces, estos me pueden durar de dos a seis meses. Depende de la persona, incluso a veces más o menos. Puede variar, en realidad. ¿Cuánto tiempo debo de esperar? Bueno, ya yo di mi COVID positivo. Obvio, no voy a contagiar por un periodo, me imagino, de tres meses. ¿Estoy bien o estoy mal? ¿Contagiar a alguien más te refieres? No, perdón, ¿si puedo volver a recontagiarme de COVID? Eso va a depender mucho de cuánto tiempo duren el tí los anticuerpos. Si tú eres una persona que aún persiste con los anticuerpos presentes, estás todavía protegido contra la enfermedad y no, digamos, barra la redundancia, estás protegido para reinfectarte nuevamente. Va a depender mucho de cuánto tiempo dure en tu sistema. Como te menciono, no en todas las personas es lo mismo. Entonces, yo a través de una prueba de este tipo, para saber el IgM o IgG, si es que aún tengo estos anticuerpos, todavía sé que estoy protegida. Ya sabes, si deseas que vayan a tu casa, marca el 960-243-511. Ahí están, 960-243-591. Ya estamos rectificados. ¿Algo más adicional? Nada, sencillamente estamos abiertos a esperarlos todo el tiempo. Tienen la seguridad que con nosotros seguimos todos los protocolos adecuados. Sean todos bienvenidos. Señoras y señores, me imagino que usted está en su casa, ya esperando a nuestra Fabiola de la Cuba. En breves instantes, después de la pausa comercial, Fabiola de la Cuba, con todo su elenco, aquí en vivo en... Porque hoy es sábado con Andrés. Gracias. Y el agua...